¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué coño hace? ¿Es la palabra del Señor? ¡Es agua bendita! ¡Es agua bendita! ¡Alabado! Esto ha sido Jesucristo. Alabemos la obra del Señor. Y el Señor ha cesado su gracia. Se enojó porque lo cuestioné. Es que, ¿ves? No creéis en Dios. Y Dios es capaz de abrir las puertas del agua. Y vuelve a salir otra vez. Venga, al lío. ¡Vamos! ¡Joder! Pero Moisés era judío. ¡Venga! ¡Hombre, Trevor! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Tan fácil! A ver, te cuento. ¿Cómo te va la vida? Bueno, bien. ¿Y a ti cuánto tiempo? ¡Hostia, la hostia de tiempo! ¿A que sí? Sí, sí, te echaba de menos y todo. Ya lo sé. Y a ti también, Megan. Ese pelo blanco como un copo. Ese pelo blanco deslumbrante. ¡Qué bien te huele el pelo, Megan! ¿A qué haces? Es broma, hostia. Estaba haciéndome loco. A ver, te cuento. ¿Cómo te va la vida? Has subido. Vente, damos un paseo. Te aviso, voy armado. Te aviso yo también. Sí. Me gusta la sinceridad. Sí, señor. ¿Quién la sacará antes, tú o yo? Empiezas tú fuerte. Esa canción es nueva. Sí, bueno, sí. Sube, sube. No pretenderás que me suba ahí. Sube, joder, que vamos a ver. De verdad, ¿tú te crees que soy tan imbécil de hacerte algo? ¿Tú lo crees? Venga, coño. Déjate de la itas. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? ¿Tú crees en la confianza mutua? Siempre. ¿Llavas a alguna grabadora, Megan? No llevo nada. ¿Cero? Relación de confianza, Trevo. No llevo nada. Sí, ya. Joder. Oye, ¿sabes? La palabra de un policía no vale nada. Fuerte de servicio. Ah, no. No. Entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Te agrícame directamente? Claro. Sí. A eso voy. No, es que, a ver. Estos rollos, Trevo. Me flipa. Y vas con lluvias. ¿Ves? Escuchas cómo caen las botas. Es increíble. ¿Sabes qué distancia habría, Megan, ahora mismo, de la muerte? ¿Sabes que en un suspiro podrías morir aquí mismo? ¿No? ¿Lo sabes? ¿Y tú también? ¿Ah, sí? ¿Qué te crees que voy a estar aquí sola? ¿Cómo? Sin que nadie me vigile. ¿Ah, sí? Mira que seguro estoy. ¿Me ves? Baja eso. Amiga mía, no voy a bajar una mierda, Megan. Escúchame, te voy a contar algo. ¿Qué coño quieres parar? Te voy a contar algo, Megan. ¿Tú cómo? ¿Tú crees en Dios? No. ¿Crees en Dios, Megan? No, pero voy a empezar a creer cómo no bajes esa mierda. Ya, escucha, tienes ahí, mira, tienes ahora. Baja eso. Se te puede disparar. Baja eso, por favor. ¿Estás loco? Tienes dos posibles cosas que hacer ahora, Megan. Dos. No estoy loco. Escúchame, escúchame. No, 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 no. No, no, de verdad. No estoy loco, ¿vale? Lo prometo. No, no, no estoy. Escucha. Tienes dos posibles opciones ahora. Uno. ¿Qué coño quieres dejar tu arma en el salpicadero? O dos, ver cómo tus sesos se acaban en el cristal del coche. ¿Cuál te gusta más, Megan? ¿Cuál te gusta más, Megan? La dejo. La dejo. ¿Adejas? Bájales, Megan. Escuchas. Qué alegría. Sí, estamos todos contentos. Qué alegría. O igual la tienes que dejar tú. Yo no, Megan. Yo no. ¡Oh! Duelo de ingenios. No la tienes cargada. Me encanta. No serías tan estúpido. ¿Ah, no? ¿Tú crees? No serías tan estúpido de venir con una pistola cargada, Trevor. No eres tan tonto. Ah, ¿tú crees? Tú crees. No eres tan tonto. Ya. Bájala. ¿Sabes por qué viene esto, Megan? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Sabes por qué viene esto? Los dos tan cerquita, mano a mano, con el arma. No la tienes cargada. Y le has echado huevos. Qué hostias. Vale, vale, vale. Vale, la dejo. Qué hostias. ¿La dejas? No, ¿por qué? Vale. ¿Sabes? No. No. ¿Puedes apuntarme ahora mismo y matarme? Podrías. Te ibas a morir, obviamente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa muy importante, Megan. Ahora tienes otras dos opciones. Callarte lo que has visto aquí. O contárselo a tus amiguitos y que me venga a detener por porte de pistola. Posesión ilegal de arma. Vale. Eso no me gustaría. ¿Tú crees que a mí me gustaría eso? No. Que no. Conozco a todo el mundo al que quieres, Megan. A todo el mundo. Tus amigos. Tus parejas. Todo el mundo. Gente a la que quieres. Gente a la que adoras. Todo el mundo. Uno por uno. Nombres. Direcciones. Gustos. Unos peculiares. Otros no tan peculiares. Y, ¿sabes? Si tengo que acabar con todos, lo haré. Sin ningún problema. Eso sí. Siempre y cuando haya música de fondo. ¿Sabes? ¿Sabes? Es que estoy... Megan, no quería llegar a estos extremos, pero estoy atravesando una etapa muy difícil de mi vida, Megan. ¿Lo entiendes? Es muy difícil. Ahora estás loco. No, 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 no digas eso, Megan. No digas eso, no digas eso. ¡Que estoy loco, dices! ¿Cómo que estoy loco? No estoy loco, Megan. No estoy loco, Megan. Un loco te habría volado los sesos. ¿Lo sabes? ¿Sí o no? Mira, la tienes cargada. Me habías disparado ya. ¿Que no la tengo cargada? No la tienes cargada. ¿Quieres saberlo? Vamos, dispara. Con esta tormenta, esta lluvia, ¿quién lo iría? ¿Quieres saberlo? Nadie lo va a oír, carga. ¿Qué? ¡Vaya! Está cargada. Estas son costas, cojita puta cabra. No, 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 no. ¿Qué coño te he hecho yo a ti? ¿Qué te he hecho para que me vengas a buscar? No te he hecho nada. Tengo muchos problemas, Megan. Muchos. No conmigo, ¿vale? Tengo muchísimos problemas. No soy un problema para ti. Soy una oficial de mierda. Creo que esto va a poner fin a todo lo que tú hagas y lo que quieras hacer. ¿Sabes qué vamos a hacer, Megan? Como soy un tío de puta madre, te voy a devolver tu pistola reglamentaria, ¿vale? Te la voy a devolver. ¿Qué te parece? No, yo no, pero te la voy a conseguir. ¿Sabes? Hay mucho ratero, mucho hijoputa por ahí que roba pistolas. ¿Te acuerdas la pista que te dio el río? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar a un juego. ¿Vale? Y tú te vas a estar calladita. ¿Me explico? Porque el próximo día te juro por mi puta vida que te voy a volar la puta cabeza. ¿Cómo hables? Se me acabó la puta paciencia. Megan. ¿Contiendes o no? Bien. Esto es el final. El telón está a punto de caer, Megan. En los próximos días vas a recibir una serie de mensajes. Mensajes que obviamente no van a decir nada. Pero a la vez lo van a decir todo. ¿Vale? Y tú, como creo que eres una chica muy inteligente, que en el fondo hasta le gusta. Eres tan inquieta. Eres una tía tan inquieta que estoy seguro. Segurísimo. De dos cosas. Primero. Estoy seguro de que nadie te daba permiso para vigilarme. ¿Sí o no? ¡Bingo! ¿Sabes cómo lo sé? Es que el sheriff no sabía nada, ¿sabes, Megan? Vaya. ¿Sabes que podía haber acabado con tu carrera así? ¿Sabes? Que tú, mientras tú creías que podías pillarme, yo simplemente estaba haciendo tiempo. Y podía haber acabado con tu carrera así. ¡Bah! ¡Bah! ¿Y sabes qué? Admiro que tengas los huevos que tienes. Y me gusta la gente como tú, Megan. Te voy a contar un secreto. El secreto es el siguiente. A mi hija la violaron. La mataron. La mutilaron. Un negro. Sí. Un negrito. Vestido de morado. Y la verdad, yo de aquellas, era una persona que, honestamente, no creo que me metiese con nadie. ¿Sabes? No creo. Pero sí. Un negrito por forzán, que se dice. La cogió. Se la llevó a un callejón. Se la subió a un coche. Se la llevó al muelle aquí al lado. La violó. La mutiló. La arrancó todas y cada una de las uñas. Y la dejó tirada en el muelle. Donde la encontré el día siguiente, Megan. Bien. ¿Y tú crees que yo estoy loco? No. ¿Sabes qué pasa, Megan? ¿Sabes por qué me ha tocado tanto los huevos? ¿Que te metieras aquí, en mi casa? No porque oculte nada. Bueno. Sí. Tal vez oculte que tengo una pistola. Poco más. ¿Quién no tiene una pistola hoy en día, Megan? Hasta tú tienes una. ¿Sabes? En el norte todo el mundo tiene una. No, es tan poco sorpresa. Todo el mundo, Megan. Pues, ¿sabes qué pasa? Que mi hija no la tuvo. Y mi hija está muerta. Sí. El tío que la violó también está muerto, ¿sabes? Dios hizo justicia. Pero fue otro dios. ¿Sabes? Yo el dios este de... No creo. Pero sí. Se ha cobrado venganza. ¿Sabes qué? Creí que me sentiría mejor, Megan. Sí. Lo maté yo. Y ahora te lanzo una pregunta al aire, Megan. Tú eres policía. ¿Tú hubieras matado al hijoputa si fuera tu hija? Contéstame sinceramente. Y no mientas. ¿O hubieras esperado tres años de largos juicios? Pregunto. ¿O hubieras esperado tres años? ¿Tres años? ¿Es serio? La justicia acaba haciendo su trabajo. Y yo confío en ella. Mientes. Mientes. Si a ti... Si mataran a Sherman, ¿qué harías, Megan? Si lo descuartizaran. Si te entregasen cada uno de sus pedacitos en una bolsa, delante de tu casa, ¿qué harías, Megan? Todos y cada uno. Cada extremidad. Cada atisbo de humanidad que quede en él. ¿Qué harías, Megan? ¿Esperarías a la justicia? ¿O matarías por él? ¿O cano? ¿O Clayton? ¿Qué harías, Megan? Y no me digas que esperarías tres años porque no te creo. ¿Y qué quieres que te diga? Oh, ya, lo correcto. ¿Qué es lo correcto, Megan? ¿Qué es lo correcto? Dímelo tú. ¿Qué es lo correcto, Megan? La justicia se la tiene que tomar uno por su mano. Y ¿sabes qué pasa? Que porque haga eso no deja de ser menos justo. Lo sabes, ¿no? Lo único que hace es crear su propia balanza. Porque la balanza tuya está rota, Megan. Y no te das cuenta. ¿Cuándo te vas a dar cuenta, Megan? Intenta pararte a pensar un poco. Fíjate. Se va la lluvia. Te devolveré la pistola, Megan. Y bueno, espero que no te haya asustado, ¿sabes? De verdad, me sorprende que te haya subido al coche. Pero estoy seguro que más te ha sorprendido a ti que no te haya hecho nada, ¿verdad? Y seguro que te ha abierto los ojos, Megan. Tómate la noche para pensar en la vida. Me gusta que la gente se dé cuenta de los errores y se dé cuenta de qué rumbo está tomando en la vida. Yo esta noche voy a pensar en mi hija, ¿sabes? Y descuida. Te voy a devolver la pistola. Gracias. Yo he gustado la vida pensando que los malos eran ellos, pero también tienen sus historias. Y no me he dado cuenta hasta hoy. ¿Cómo puedo ser tan estúpida? No tenía ni idea de lo de la hija de Trevor. Ni idea. Eres una cínica de mierda. Eres una cínica de mierda. Tú querías asesinarte por tus padres. Llevo 15 años queriendo matar gente que no conozco por mi padre. Y ahora Trevor hace lo mismo. Y lo investigas. Tendrías que darte asco. Y si tienes razón. Y si estoy equivocada. Es que tienes razón en todo lo que ha dicho. Que es lo peor de todo. Tres putos años. Hay que esperar para un juicio normal. Para que metan a alguien en la cárcel. Para que procesen a alguien por asesinato. ¿Quién va a hacerse cargo de lo de Clayton? Nadie. A nadie le importa una puta mierda. El juicio va a ser lento. Y si es que alguien lo investiga. Porque a nadie le importa. Si Falcon se tomase la mano. O sea, justicia por su mano. Sea mucho más rápido y efectivo. Alguien va a hacer algo en la policía. Y si hacen será de aquí años. Quizás esos cabrones ya ni estén aquí. No me mires así. Tienes razón. Y tú sabes que mataría por ti. Aunque también sé que no quieres una hija asesina. ¿Qué hago? O sea. Tienes razón. Si es que llevo de verdad 15 años queriendo matar y matar y matar. Pero en el fondo sé que no. Que lo mejor es. Que la justicia haga lo suyo. Y que la gente se pudra en la cárcel. Pero no es justo. No es justo porque a ti te robaron la vida. Sí, vale. Y a ellos les robaron la suya en la cárcel. Pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Porque no solo te robaron tu vida. También han robado un poco de la mía. Eso era lo que estaba investigando Clayton. El asesinato. Por eso lo investigaban. Te has metido. Te has metido por algo que es justo. Es justo. Te vas a tener razón. Tú merezco estar en la policía. No estoy hecha para estar en la policía. ¿Cómo me puede parecer justo un asesinato, Megan? ¿Cómo me puede parecer justo un asesinato? No, no, no. Tú no eres así. Tú no eres así. Ya lo has pensado esta noche. No eres así. No quieres matarles. Tengo que sacar toda la información que pueda de la policía. De las bandas sé que están aquí. La de mi padre está en los santos y huirá por ellos. Bueno, es que no me has contestado el mensaje ni nada. Sí, he estado un poco ocupada. Perdona, Caledonia. Buenas noches. Buenas noches, Paige. Buenas noches, Paige. ¿Qué tal? Aquí, que me voy a descansar ya. No sé, madre, joder. ¿Qué sí, hombre? ¿Qué no te dio más? No se preocupe, Caledonia. Está todo bien. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si... Mira lo que ha pasado. No se preocupe, de verdad. Hablé con el sargento simplemente porque... Lo sé. A ver. Ahora sin maldad, sabe usted, Mega. Lo sé, lo sé. No se preocupe. Me asusté en el momento y... Me siento mal, la verdad. No se preocupe, no pasa nada. Es que en el momento me asusté un poco por la casa y demás, pero... Estamos todos bien y por suerte no era cierto, así que está todo bien. Era una excusa, Mega. Lo sé, no se preocupe, de verdad, Caledonia. Ya, bueno, pues ya a ver si hablamos más tranquilo. Descanse. ¿Estás bien, seguro? Sí, sí, no se preocupe, de verdad estoy bien. A mí no me lo parece, pero bueno, pues te diga, Mega. Buenas noches, Caledonia. Buenas noches, que descanse. Mando está al lado. Lamento la tormenta, la lluvia. A veces hay que usar básicamente en turno para que se capte un mensaje. Sé que tú lo has hecho. Los monos son tan buenos y los malos son tan malos. Venga. Venga. ¿Servan? ¿Estás bien? ¿Negativo? Parece que se para. Sí, ¿y tú? No sé, un día 25. Sí. ¿Qué haces con esas pintas? Venía de estar con la moto. No sé si luego quieres hablar mejor del tema. No te preocupes. Claro que me preocupo. Está bien. Afirmo, parece que tenía problemas mentales, pero ya está por aquí. No lo está. Si tú supieras lo que no está. No me equivoco. Dos y cuatro víctores en curso. Cuando te haga la referencia, la referencia activa. Solo me asusté y ya está. No hablamos tranquilamente. Gira a la izquierda, agarraje rojo. Vale. Ahí, Dios. Me encuentro bien mejor. Sí, me encuentro bien. Me voy a trabajar. Gira a la derecha. Bueno, me iba a ir ya ahora. Disculpa, pero a mí me han tenido la otra que... Nada se preocupe. Vale. Una vez encuentro el final del vídeo, solo hay que ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y el agua apaga el fuego. Entonces esas quieren retirar. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Qué coño estás haciendo? Esto es lo tuyo. No eres un asesino. No, no es un asesino tampoco. Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No eres un asesino. No eres como él. Él es un asesino. Es un asesino. Intentó matar a Kahlo. Se secuestró a gente. A policías. Ha matado a gente. Ha matado a Clayton. No eres como él. Entiendo lo de su hija. Entiendo que quisiera matar por su hija. Pero ahí debió haber parado. No debió haber seguido. Es un delincuente. No tenía nada que ver contigo. Voy a seguir patrullando. De 10.97 al código 1. Sin visual. En código 6 por la zona. Tropeado. No tengo. Caballero. Caballero. Gira hacia el mecánico. Derecha. Izquierda por Power Street. Izquierda otra vez. Derecha. Dos segundos. Caballero. Voy para arriba. Caballero deténgase. Permiso para dispararle. Está sed. No ha sacado ninguna letal, creo. Estoy bien, estoy bien. Se cayó. Muerto. Verdad. Sigue huyendo. Joder. Interrogo Ferrari. ¿Situación? Lo seguimos aún. ¿Me están corriendo? Aquí mando. Sujeto bajo custodia. Es cuatro. Aquí lo colo para central. Voy a necesitar una 10. En la autopista de la puerta para un jester cromado. La matrícula 48NB6126. No sé qué sé yo. Es que ya voy a cagar con el táser y con todo, tío. No, pero yo te veo sin armas, ¿eh? Pues... Yo tengo aquí una botella, ¿eh? No, no te la veo. Nada, las botellas van fácil. La botella, una mierda. No he cogido un contenedor. ¿Qué pasa? Vale. Pues te voy a retirar las pulseras de oro y las cadenas de oro, ¿vale? No, las cadenas no, que las lleva al cuello, cabrón. Claro, esa te la dejo. Te quito el resto. Las que se te han pegado de la joyería. Pues soy un imán para las nenes y para las joyas. Bueno, al final es lo mismo. Vale. Lo voy a retirar, dame un segundo. Jackson, así en ese mientras, en unión 30. Ponte mirando a la pared, por favor. Joder. Mira, ahora te veo la botella. ¿Ve? Sí, no hay alcohol. Pero no sale como arma. ¿Qué hace tres cientos? ¿La he probado? Bienvenido. No, no, pásamela también. Te la he retirado. Eh, creo que... No te lo voy a poder pasar, ¿eh? Ah, no. No presento, soy el oficial, pero no me lo ferraré. Creo que vamos a entrar a que tenga una nueva idea de... No me lo arme. ¿Te gustó, Ferrari? Vamos a algún sitio. ¿A dónde? Donde quieras. Me da igual. Sube o sígueme, como quieras. Te sigo. ¿Has estado aquí alguna vez? No. Quiero volver a pedirte perdón. Hoy... He cometido uno de los errores más grandes. Que me prometí... Que no haría. ¿Qué faltaba? Si tienes que coger el teléfono o algo, tienes que mandar un mensaje sin problemas. Tranquilo. Te dije que la mentira era lo peor que había y... Hoy he pecado de ello. Todo por yo tener una forma de ser y... Que los demás me digan cómo debería hacer algo. O por lo menos me lo aconsejen. No sé ni por qué le dije sí a Caledonia. O sea, bueno, en ningún momento le dije sí, pero... Me lo callé. Y ahí ya era parte de esa mentira. Cuando me dijiste lo de... Las cosas de valor en tu casa y tal... El camino hacia allí se me partió el corazón. Y cuando llegué a tu casa y saliste a... Llamar a los demás del norte... Realmente me mire al espejo y... No sabía qué estaba haciendo ahí, sinceramente. En ningún momento quiero forzarte a nada. Y de verdad lo siento mucho. No importa serme. Da igual. No sabía que eras de esa clase de tíos. Mentirosos. Así que crees que soy de esos. Sinceramente... Hay que ser cabrón. Para mentirme con eso. Después de lo que te he dicho por el camino. Después de lo que te he dicho al llegar a casa. Estar conmigo buscando al posible ladrón. Sabiendo que no había ningún ladrón. Hay que ser hijo de puta. Para reírse de mí como lo has hecho tú. Y tu amigo Caledonia. Si crees que me he reído de ti, adelante. Créelo así. La he cagado hasta el fondo. Y lo admito. Solo quería que lo supieras. Pues me doy... Por sabida. ¿Querías algo más? No. En ese caso me gustaría estar sola. Pues ahí tienes las escaleras, entonces. ¿Qué pasa? Ey Dime, Nolan ¿Estás bien? Sí No, no estás bien, ¿qué te pasa? Te llamé por si estabas de servicio Me estaban atracando Pero bueno, vino la policía, no lo encontró Pero ya, solucioné yo ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando o algo? No ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? Da igual No, no da igual, ¿qué te pasa? Pero niña, pero no me hables así ¿Qué pasa? Cuéntame Ey ¿Estás ahí? ¡Mega! Espero que estés mejor A ver, su normal, ¿dónde estás? Ya está ¿El día de mierda Tiene algo que relacionar Tiene algo que ver con lo que pasó en el hielo? ¿Que te fuiste a charlar o algo? ¿O no? ¿Es otra cosa? No me apetece hablarlo Bueno, pues no lo hables ¿Qué te apetece hacer? A mí no me gusta verte triste A ti te da igual como esté yo o no, Lan Pero gracias por intentarlo Sé que solo te manda tu jefe Y lo único que quieres es sacar mi información Para después ir corriendo a contárselo Como el perro que eres Vale, pues cuídate entonces Si piensas eso de mí ¿Quieres saber una cosa? Dime Eh, Megan Si lo dices porque cogí el teléfono ¿Sabes quién era el del teléfono? ¿Quién? Era mi jefe ¿Y sabes qué quería? ¿Qué? Sabes si me había salido bien Una cosa que estaba haciendo Y le he dicho que no puedo hacerla Porque me ha surgido algo muy importante ¿Sabes? Pero bueno Tú piensa que la gente Se acerca a ti por interés Y no por lo que eres Y así como pienses Es lo que te va a pasar alrededor tuyo ¿Vale? Cuídate, anda Ya hablaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!